Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Y bueno, vamos a operar una baraja hoy con el dragón infernal Como os comenté ayer, que pillamos una cartita y vamos a subirlo pues al nivel 3 hoy Eh, a ver, vale, le sube 104 de vida Vamos a ver como reparte, eh He creado pues esta baraja con el sabueso, esbirros, el dragón, el megasbirro Es bastante aéreo, ¿no? Por lo que cuesta lo suyo de parar Vamos a ver, aparte llevo la princesa, la descarga por si me tiran la horda de esbirros Y el minero para soltarlo cuando reviente el sabueso Vamos a ver, eh, a ver, tengo por aquí unos cuantos cofres Vamos a abrir a ver si toca algo Me ha salido el cementerio en la cuenta pequeña en la tienda ya de una vez Después de dos semanas Eh, bueno, a ver, a ver si toca algo Pues va a ser que no Vale, pues vamos a abrir el gigante también que tengo por aquí Tres cartitas Una épica Mira, 31 golems de hielo, me queda poco para subirlo Y 272 morteros Es que estoy de los morteros Vale, pues, eh, vamos allá Vamos a probar con esto Y ya digo, no me lo ha controlado mucho, eh Pero bueno, ayer estuve probándola así un poquito Y no iba nada mal Le costaba muchísimo de, de parar Vamos a ver, soltamos un sabueso ahí para empezar Sí, yo creo que sí Eh, para parar el, el gigante y eso Pues tenemos el, el dragón y el megasbirro Y para atacar, eh, sería lo suyo soltar el Bueno, el, el dragón infernal para defender Y para atacar pues tenemos A ver, podría soltarlo por aquí Pero voy a dejarlo Voy a dejarlo suelto Sí, soltamos un dragón Vale, vale, vale A ver si Joder, me ha congelado a los tres, chaval Vale, vamos a tirar Vamos a tirar el, el minero Hay que intentar tirarlo siempre por, por delante, eh Me ha tirado la descarga, pero A ver si se salva el megasbirro No, no llegamos Vale Para las arqueras vamos a tirar la, la princesa Por lo menos vamos tocándole poco a poco, poco a poco la, la torre, ¿no? Podría tirar la princesa Tardado demasiado Y vamos a intentar entrar con otro, con otro sabueso, eh Podremos entrar con esbirros también A ver si nos tira Ahora no tiene arqueras, eh Vale, y esa princesa le está metiendo a la torre Así que perfecto Lo que pasa es que me va a reventar con Con unos esqueletillos A ver si, vale Perfecto, perfecto Aguantamos ahí A ver, me ha tirado la descarga Pero ahora no tiene para los bichos estos Vale Bueno, tiene las arqueras Vale, vale, así no vamos mal Si en cada ataque le, le quitamos eso No parece que lleve el gigante, vale Vamos a tirar Los esbirros por aquí Tardado demasiado en tirar el dragón Pero bueno Vale, vamos a tirar otra princesa A ver si podemos tocarle Ah Tira justo el El caballero Vale, pues nada Esa princesa la perdemos Bueno Había que intentarlo Vamos a ver Tenemos La torre bastante avanzada Para defender Tengo que guardar el megasbirro, eh Por si nos tira Vamos a soltar el sabueso por aquí Podría soltarlo más atrás Pero El megasbirro es que Convendría Soltarlo para Para el monta, eh Vamos a guardarnos y eso pues Mira, 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 mira Ahora sí, eh Ahora sí que lo hemos pillado ahí A ver si Aguantan ahí un poquito Buah, tiene el caballero Joder, tiene muchas tropas pequeñas Y cuidado con el monta, eh Vale, tiraré unos esbirros Y suelto el Cuidado Me ha pillado, eh Me ha pillado, pero bien Vamos, vamos, vamos Joder, la de hielo Vale A ver cómo para eso, eh A ver cómo para eso Con una bola de fuego Vale, 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 vale El megasbirro ahí Perfecto Vamos, vamos El caballero es que recibe todos los golpes Cago en todo Vamos, vamos Tenemos que tener mucho cuidado, eh Con el monta Cago en todo A ver cómo lo paramos Porque no tengo Lo malo es que no tengo lápida Me puede pillar, eh Me puede pillar Vamos a meter una descarga No me fío Uf Vale, otro dragón Otro dragón Podríamos entrar simplemente con el Con el minero, eh Vamos a entrar con el minero Esa princesa Mira, mira, mira Mira la princesa Vamos, vamos Otra Vamos ya Uf Justo, justo, eh No lleva Es que para el monta Si que no me gusta demasiado Dragón infernal Porque Le mete Quiraz o no Dos o tres toques A la torre, ¿no? Mientras lo revienta Pero para gigante O golem Si que va bastante guay Vamos a ver si Si nos toca algo así Porque he estado bastante justo, eh Bastante justo hemos ido Bueno Vamos a ver si Nos toca una baraja más Mejor para aprovechar El dragón infernal, ¿no? Joder Me pensaba que Que me ganaba, eh Porque he defendido ahí Bastante bien Mira, con el Vamos a ver Con el gigante noble Eh, Dios Como meto una descarga Ya está Vale, vale, vale Lo reventamos Y el mega esbirro Vamos a tirarle unos esbirros Por aquí Ahí va Me cago en, chaval Me cago en Joder Vale Son nivel 11 los esbirros Que podemos meter Simplemente una descarga Vamos a meterle una descarga Y así Que pase el mega esbirro Y que vaya metiéndole a la torre O veis Le cuesta mucho de parar Porque se ve que no tiene Tropas aéreas, ¿no? Simplemente tiene el mega esbirro Ya lo había tirado Podríamos tirar En el momento que nos tire El gigante noble El sabueso, ¿no? Por si nos tira el mega esbirro Por lo menos Para que no le meta El dragón infernal Eh, a ver A ver cómo lo hacemos Aunque deberíamos de ir a por esa torre Nada, vamos a tirarlo por aquí Más a la izquierda Hay que tirarlo siempre Últimamente estoy de jugar Contra barajas con sabueso Es impresionante Es que la llevan todos Vamos a meter una princesa Por la derecha Y así Que nos suelte algo, ¿no? Vale Podremos entrar Con unos esbirros Simplemente Vamos a dejar ese mega esbirro Voy a meter dos o tres toques Pero bueno Vamos a ver si podemos Con eso Y tiraremos el dragón Sí Vamos No No me gusta No me gusta nada Debería de haber tirado El minero ahí Vamos a dejarlo así Reventamos el gigante Pero me ha reventado Casi la torre Está bueno Podemos hacer también El combo del minero Más los esbirros Simplemente, ¿no? A ver No lo tengo ahora Pero vamos a meter Una princesa Vamos Aquí lleva los párbaros También Vale Mientras llegan Vale Ha tenido que soltar el Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso Vale, vale, vale Me llegan Joder El sabós era por la otra No hacía falta tanto No Hemos empujado ahí Un poquito el Vale Soltamos el El dragón infernal Y el mega esbirro Tengo que a lo mejor Le meta Vale, vale No le metí Vamos, vamos, vamos Vale Podemos aprovechar ahora, ¿eh? Con esa contra le podemos reventar El otro dragón Es que mira, mira, mira Como no Termina de reventarlo Vamos acumulando cosas Y ojo con el dragón infernal Ahí, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Meterle a la torre A la torre A la torre No, le está metiendo A la torre de la izquierda Vale A ver Vamos a soltar un sabueso Por aquí Así que se entretenga El mega esbirro Porque va a tirar El gigante noble Vale, ahí está Ah, le mete la torre Le mete la torre Al Al mega esbirro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora en la contra Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Eh, podría soltar Unos sabuesos ya Si forzamos a que nos tire La bola de fuego Es que, ¿por qué te vas? Se ha ido, tío Se ha ido a Se reventó a la izquierda Con el mega esbirro Ese Me cago en, chaval La tenemos La tenemos Madre mía Es que cuesta muchísimo de parar, ¿eh? Como vas acumulando ahí dragones Y mega esbirros Y esbirros Y de todo Eh, es muy difícil de parar Cuando ya hay dos o tres acumulados, ¿eh? Bueno Mmm, a ver Podríamos cambiar la princesa Meter unas flechas Sí No estaría mal Y meter una cartita más así Para Para acumular más cosas aún, ¿no? A ver qué podemos cambiar O el leñador También podría estar bien O el mago de hielo Para reventizar así Sí Sí Vamos a probar con el mago de hielo Y unas flechas A ver Vamos a probar así A ver Bueno Como el mago también podemos acumular unos cuantos, ¿no? Pues Puede ir bastante guay Vale Nos jode mucho con la bola de fuego Eso sí El mega esbirro El dragón infernal Bueno El dragón infernal no termina de reventarlo Y el mega esbirro tampoco Pero con eso hay una descarga Así que Sí que nos tiene Eh Bueno Vamos a intentarlo A ver Eh De momento esta También ha estado bastante justa, ¿eh? Dios Dios No me gusta, ¿eh? No me gusta nada El mortero ese Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a reventizarlo Por lo menos Que no le meta Demasiado a la torre Vale Tiraremos unos esbirros Y a ver si puedo soltar el El minero, ¿eh? Vamos, vamos, vamos A ver si aguanta ese mago de hielo No, no aguanta Pues vamos a tener las flechas Aunque teníamos esos Esos esbirros Pero lo suyo sería Soltar el minero ahí Pero no No me da tiempo Y además estaba claro Que iba a tirar o flechas O O bolazo Ay, Dios No me apaña mucho Contra esta braja, ¿eh? Vamos a ver Porque me va a costar Contra el mortero Porque no se entretiene Y le mete a la torre, ¿no? Podemos tirar el minero Para que se entretenga con él Vale Vamos allá A ver si conseguimos entrar, ¿eh? Eh, el minero no vamos a poder aprovecharlo demasiado A no ser A ver A no ser que tenemos los esbirros Rápido Me está jodiendo mucho con el mortero Bueno, por lo menos no puede pararnos Vamos, vamos, vamos Los esbirros reventados Y vale Vamos a tirar el minero Es que me va a reventar con la bola de fuego El mega esbirro El dragón será el que aguante Vale, perfecto El tema es que suelte la bola Antes de que reviente Ya está, ya está La ha liado Si la suelta antes de que reviente Es que lo destrozamos Vale Pues ojo que aguantan ahí, ¿eh? Vale, podemos Vamos a ir a por las tres coronas Y así defendemos ese mortero Porque si no me la va a liar aún Vale Lo bueno es que no puede pararnos, ¿eh? Simplemente tiene la bola de fuego Lo demás Vamos 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 Nada, vamos a por el minero Tiraremos ahí el dragón Y el dragón infernal Vamos Es que tampoco estamos aprovechándolo Vale, otra vez que la lía He tirado demasiado pronto el minero Pero a ver cómo para eso, ¿eh? Vamos, vamos, vamos El dragón infernal Mira cómo cae, chaval Mira cómo cae la torre Bueno, pues no está mal Es depende de lo que te toque En esta batalla No hemos podido aprovechar Tampoco demasiado El dragón infernal Porque no llevaba gigante Y esas cosas Eh, pero bueno Contra el monta Sí que no me gusta El dragón infernal Ya digo Porque no se entretiene No es como la torre infernal Que sí que va por la torre Y por lo menos no va Eh, va por la torre infernal Y no va por la torre, ¿no? Eh, con este Pasa directamente Y no me gusta por eso Pero bueno Han estado bastante bien, ¿eh? Las dos primeras muy justas Esta cuando he visto el mortero No pintaba bien al principio Pero hemos reventado bastante bien, ¿eh? 4200 copas A ver cómo vamos Han reiniciado hoy copas Eh, posición 18 Bueno, si le diría un poquito más de caña ahora Podríamos meternos ahí En el tope Pero bueno Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!